Amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a Entre Socios. Entre Socios, el espacio del Club 1111, donde conversamos, donde nos conectamos con leyendas, con socios del Club VIP, con diversas personas del pasado, del presente y del futuro del béisbol. Básicamente lo que nos interesa, lo que a todos nos gusta, la pasión del béisbol que compartimos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, uno de nuestros socios VIP del Club. Se trata nada más y nada menos que de una leyenda de Cuba, una leyenda de las grandes ligas, Orlando, el Duque Hernández. Orlando, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras desde Miami? Buenas noches, León. Buenas noches a todos los que estén conectados. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Usted sabe de aquí en el calorcito, aunque ha estado como los temas, aunque vamos a escoger este tema que está calientico, como usted decía, pero sí, me interesa más el tema este de unificados. Qué feo suena. Esto es un tema bien complejo. Yo quiero dar un poquito de background en el tema, ¿no? Para las personas que no están muy, digamos, empapadas en el tema. Básicamente todos conocemos lo dentro de la pelota que el pelotero que esté en Cuba, el pelotero cubano que haya nacido, criado en Cuba y que jugó en Cuba, béisbol, digamos, profesional, béisbol en la serie nacional, y ese pelotero se va desde cualquier, de cualquier medio, desde cualquier, de cualquier forma, se va de la isla, como en el caso del Duque, como en el caso de, wow, de más de 1500 peloteros en la historia. Cuando algunos de esos peloteros se van de la isla, prácticamente en Cuba son calificados, etiquetados históricamente como traidores a la patria. Esto es parte de la pantomima comunista, de la misma pantomima, tú sabes, del régimen que todos, que todos conocemos y que ya no es un secreto ni afuera de Cuba ni dentro de Cuba. Sin embargo, en la pelota, esta fuga de talentos, esta fuga de peloteros de calidad, ha hecho que, inclusive en los estratos más bajos del béisbol cubano, estos peloteros ya no forman parte de las elecciones nacionales, sino que se van a otros países a experimentar el profesionalismo del béisbol. Algunos llegan a las grandes ligas, otros intentan, están en las ligas menores, se queden en las ligas menores y otros prácticamente hacen vida en otras ligas del mundo. En el caso de los cubanos, algunos tienen permiso para ir a Japón, algunos se les ha dado permiso para ir a Centroamérica. Corea también. A Corea, exactamente. Algunos, inclusive, a México con permiso. Algunos están en México sin permiso. Algunos están en las ligas de Europa. En fin. Pero hay este movimiento en los últimos años que, como se han ido tantos peloteros de calidad, ya Cuba no es, a nivel de selección, el equipo competitivo que era hace unos años. años. Tanto así que están pariendo, pariendo, prácticamente pariendo para ir a unos Juegos Olímpicos, lo cual es una deshonra para un país que se jactaba y decía que, bueno, que a nivel federativo era la gran potencia del mundo. Y hoy en día ya no es así. Entonces, ahora sale esta idea de poder abrir la puerta, de haber una flexibilización con que la Federación Cubana de Béisbol permita el reingreso de peloteros que fueron alguna vez etiquetados como traidores, pero que se les permita abrir las puertas a la selección, recibir un llamado y que el pelotero sin ningún tipo de retaliaciones acepte jugar por Cuba. Ahora bien, para dar un poquito de contexto esta semana, Henry Urrutia, jardinero cubano que estuvo con los orioles de Baltimore hace unos años en grandes ligas y que su última experiencia profesional fue en México con los seraperos de Saltillo. Urrutia dijo abiertamente que él iba y recibió la invitación para ir al Pro Olímpico y la aceptó. Y eso trajo retaliaciones de todo el mundo. Yo quiero aquí saber la opinión de Orlando el Duque Hernández. La primera pregunta que te quiero hacer, Orlando, antes de meternos en el tema es, por ejemplo, vamos a hablar de la realidad. Ya tú no eres un lanzador activo. Tú potencialmente, yo te veo a ti como si fueras un coach de picheo, por ejemplo. Si a ti te llama la Federación Cubana, te llama Ginio Vélez y te dice, Orlando, ven con nosotros, que tú eres el coach de picheo. ¿Qué dices tú? No. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay gente que dice que no hay que confundir patria con 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 Estado. Explícate. No, 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 no. Realmente no lo estoy haciendo por nada político. Simplemente que ese señor, primeramente para él yo nunca trabajaría porque él es una persona que porque tiene un poco de poder en Cuba es irrespetuoso con los peloteros que estamos del lado de acá. Cuando nos acercamos a un equipo Cuba, que sale de Cuba a jugar en el extranjero. Nosotros nos acercamos y la primera respuesta es no que no quieren que nos saluden. Y entonces. Entonces. Creo que ellos dijeron en el pasado que nosotros no éramos cubanos porque habíamos salido del país. Yo no abandoné nada. Yo salí de mi país porque ese país también es mío y llegué a otro país libre como los Estados Unidos. Pasé por Costa Rica. Entonces, óigame, no hay cuento. Yo no quiero trabajar para ellos por nada. Pero por qué razón hay que hacer un equipo. Los de aquí tienen que ir a jugar allá. Yo pienso que hay otras formas para que los peloteros que hoy dedican su tiempo a las grandes ligas, a las organizaciones de las grandes ligas. Ya se llame menores o mayores. Entonces ellos deberían. Mayor League Baseball deberían de tomar carta en el asunto y decir. Unificados no, pero si pueden hacer un Cuba libre y jugar independiente representando a las grandes ligas de los Estados Unidos. Porque madera suficiente hay para que el pelotero con Mabreo Moncada, etcétera, etcétera. Y si estaríamos porque pensamos que no, pero si cada día hay más peloteros cubanos y hay más peloteros latinos jugando en las mayores. Wow. De verdad que nunca me había pasado por la idea. Un pensamiento quizás esa idea, digamos radical, ¿no? De decir no me importa lo que están allá. ¿Por qué no nos dan el apoyo para jugar lo que estamos aquí? Si siempre se está pensando. ¿Por qué siempre? Porque el apoyo internacional inclusive y la y el y la forma de pensar a nivel internacional es apoyar a la federación. ¿Por qué? Por por o sea, porque cada país, no estamos hablando de del uniforme de cada país. Entonces diríamos, bueno, el apoyo es a la federación cubana, pero al mismo tiempo lo que tú dices, apoyar a la federación cubana de béisbol desde cualquier punto de vista es apoyar al régimen, es darle más comida al régimen y es un régimen que ha que precisamente por 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 la forma como ha tratado a la gente, al pueblo durante muchos años. Por eso es precisamente que los peloteros escaparon de Cuba. Por eso es que gente como tú dijo, bueno, me quiero ir a me quiero ir a jugar en otro país. Entonces. De pensar en en un equipo cubano del en el extranjero, no me suena mal para nada. Imagínate un uniforme que diga Cuba Libre. ¿Tú cómo lo ves? ¿Quién es el comisionado para ti del Cuba Libre? Bueno, hay muchos nombres, pero yo estaría por hacer responsable. Hay muchos. Yo voto por ti. Yo voto por ti. Yo voto por ti. Pero no, pero yo para que usted vea. Gracias, pero yo votaría por René Arocha. Que fue el primer pelotero que salió de Cuba después del triunfo de la revolución que se escapó, porque claro, Bárbaro Garvey, que también debería, tendría que estar entre, por ejemplo, en el staff, debería estar ahí. Y como bandera grande, deberíamos tener a Luis Tián como representante de ese equipo. Pero pienso que estos son los nombres que me gustaría. Un Libán Hernández que esté en el staff. José Ariel Contreras. Son muchos nombres y de veteranos hay muchísimos. Porque también ahí pudiese estar Cukirrojas, que ha dirigido José Cardenal. Muchas personas que se lo merecen. También, si vamos a Minnesota, también tenemos a Oliva. Señores, realmente yo pienso que calidad hay. ¿Quiénes estarían envueltos en dirigir, en organizar un equipo? Sí, eso no es importante. Lo más importante es lo que tenemos. El fruto que tenemos jugando hoy en los diamantes de las grandes ligas. Yo pienso que es ahí donde nosotros podemos decir, óigame, Cuba tiene un dolor de cabeza, pero es un dolor muy bueno para retomar. Bueno, hablemos de la realidad. La realidad, por ejemplo, es que Cuba sigue siendo aceptada por el Comité Olímpico Internacional y por eso tiene que ir al ciclo olímpico. La realidad es que Cuba sigue siendo aceptada, la federación, digo, por la Confederación Panamericana de Béisbol. Y por eso es que en ese tipo de competencias está el Cuba, digamos, el Cuba-Cuba. ¿Ok? Ahora, en un equipo, supuestamente llamémoslo Cuba Libre, estamos hablando de que contaría en lo que quisiéramos. Estamos hablando de sueños, ¿no? Pero que contaría con el aval de las grandes ligas. Y las grandes ligas tienen un conducto muy importante que todavía oficialmente no ha muerto, que es el Clásico Mundial de Béisbol. Tú ves, de alguna manera, que esto sería una propuesta viable para el Clásico Mundial de Béisbol y qué tipo de peloteros, imagínate nomás, y qué tipo de peloteros estarían integrando esa selección para un probable Clásico Mundial de Béisbol en el 2023. Bueno, primero le lanzo este anuncio a los peloteros cubanos que hoy están aquí jugando en las grandes ligas, que están jugando en las menores, que están jugando en Japón, que pertenezcan aquí, a un patria y vida, a un Cuba libre real, a unos Estados Unidos libres, como estamos nosotros. A eso me refiero. No a los otros, que realmente lo que no me gusta de ellos, yo respeto mucho a los peloteros cubanos, pero no me gusta cuando ellos son hipócritas. Que, y te voy a poner el ejemplo, años pasados, yo llegué a... en Nueva York, a un estadio en donde Cuba estaba jugando el Pan Am, o el Pan U.S. o something, el Pan U.S., en la liga independiente. Y ellos estaban representando, jugaban por Canadá, prácticamente. Y yo fui a lanzar la pelota, había... el estadio estaba lleno, repleto. Antes de lanzar la pelota, diez minutos antes, el organizador se me acercó y me dijo, Orlando, sorry, lo siento, el dirigente del equipo de Cuba no quiere que los peloteros te saluden y, por favor, que no vayas a saludar a los peloteros, que ellos tampoco te quieren saludar. Yo digo una cosa. Sí, lo que no sabes, ingenio, es que después del juego, todos esos peloteros estaban llamando a mi hermano, a diferentes peloteros, a decirle, oye, nos da pena con el Duque, discúlpano con él, que no lo pudimos saludar. No, no necesito esas disculpas. No están disculpados, que los disculpe Dios. Lo que hay que tener es hombría para decirle, nosotros no estamos haciendo nada malo. Por eso, yo si soy libre, ellos no son libres. Correcto, correcto. Fíjate, disculpe. Y fíjate, para poner un poco en contexto también y yo quiero que me lo expliques tú, por lo menos, para mí hay un toque de desespero, por parte de la federación. Obviamente no tienen los resultados que esperan o que tenían del pasado y con esos resultados era que ellos llenaban esa propaganda que durante muchos años sirvió, esa propaganda interna para mostrar algún tipo de resultado y superioridad dentro de lo que era dentro de la nación, dentro del país. Ahora ya eso no existe. ¿Tú crees que esto es un movimiento de desesperación de la federación para decir, bueno, tengo que hacer algo para yo tirármela de corderito y decir, bueno, yo ahora le voy a abrir las puertas a la gente, a los que vengan, vengan acá, todos somos uno, somos hermanos. ¿Por qué no son hermanos si ustedes se fueron y tienen a su gente allá? Yo quiero en tu palabra, explica, ¿por qué ese sueño, esa utopía, que inclusive muchos cubanos de la isla sí tienen, esa utopía de que, oh, me encantaría ver al Duque otra vez, o me encantaría ver a Abreu jugando primera base para Cuba, ¿por qué no es posible? Bueno, el que me quiera ver a mí en un campo me va a tener que ver jugando gols, porque yo a un campo de béisbol no entro más a jugar béisbol, realmente, pero hay mucha calidad de los peloteros aquí que ellos pueden ver y ellos quieren ver. El pueblo de Cuba, realmente la mayoría del pueblo quiere ver a los peloteros que están jugando aquí. La mayoría de las personas que salen en contra de lo que los cubanos que están aquí jueguen para el equipo de Cuba son personas que están mandadas a dar esas respuestas. Pero, si nos concentramos en el pueblo real, en los fanáticos de béisbol, no importa de qué provincia sean, sí quieren que la... porque ellos saben que estos peloteros que están aquí son los peloteros que tienen calidad. Por supuesto, ahora mismo en Cuba, yo estaba mirando y hay mejor calidad que hace dos años atrás. Pero estos peloteros que se fueron, estos peloteros han dejado mucho hueco en la calidad de un equipo Cuba y esto es lo que están sintiendo hoy en día porque no se puede negar que Julietsky, que Pito Abreu serían hoy jugadores principales del equipo Cuba. Pero ahora, te voy a decir una cosa, hay muchos peloteros aquí como a Rosarena, por ejemplo, que a Rosarena fue la sorpresa para todos nosotros el año pasado, gracias a Dios. Merecido porque hizo un buen trabajo. quizás para el equipo Cuba ellos no contarían con él, pero ahora nosotros contamos con a Rosarena. Se lo ganó, pero todavía hay muchos peloteros que realmente pueden jugar para una selección de Cuba porque León y Martín todavía no está retirado, está jugando en Japón, está teniendo buenos números, puede jugar aquí también. hay muchos peloteros, pero realmente Cuba está pegada contra la pared, no tiene de otra más que decir, no, bienvenidos a los peloteros y que jueguen con la selección de aquí. Ellos saben que están bien feos para la foto, para el preolímpico y para la clasificación olímpica. Realmente tienen que zapatear bastante los espacios que hay son muy pequeños y entonces yo creo y ojalá que clasificen pero deberían de quitar un poco ya también darle más oportunidades a los muchachos jóvenes para que formen el equipo Cuba y se desarrollen para un futuro. Bueno, también para ser un poco digamos justo, los demás equipos que en este momento que Cuba normalmente veía, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si Cuba hace 20 años en tu tiempo se enfrentaba contra la República Dominicana, eso era un trámite porque prácticamente la República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México, los países digamos con tradición béisbolera, las selecciones, todo lo que eran, lo que son las selecciones federativas iban con una calidad muy mala en el terreno porque los peloteros que estaban firmados para las grandes ligas o para las ligas menores no eran, digamos, eran poquitos en esos años y entonces, bueno, no tenían permiso, no recibían permiso de grandes ligas para este tipo de eventos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que han pasado muchos años y ahora hay demasiados peloteros venezolanos, hay demasiados peloteros boricuas, hay demasiados peloteros cubanos, dominicanos, entonces, hoy en día esas selecciones nacionales están conformadas por peloteros que ya no caben dentro del sistema, pero sí caben en un preolímpico, sí caben en una selección olímpica y eso hace que el nivel suba, entonces, el nivel, el nivel de los demás, de la competencia de Cuba sube, pero el nivel de Cuba no subió, el nivel de Cuba baja, entonces, precisamente, a pesar de que la balanza no estaba anteriormente, Cuba estaba aquí, la balanza iba bajando, bajando, bajando con las, con las, con las deserciones, pero eso no se daban cuenta ya, ahora cuando la competencia sube, esto baja por completo, ¿no? Y, y queda una disparidad grandísima dentro de lo que son este tipo de competencias. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero, todavía no habían, no habían tantas salidas de peloteros de Cuba en el primer clásico y Cuba demostró ante equipos profesionales, equipos bien de muchos peloteros que, que tenían ya nombre aquí en las grandes ligas y Cuba y Japón salieron adelante hacia la final, entonces, sabemos que la calidad está, pero cuando tú me dices a mí, vamos a comparar, Jordanis, Samón, Pito Abreu, come on, Johan Moncada, Carlos Benítez, sin demeritar que Carlos Benítez es un gran bateador, un gran pelotero, pero no están a la altura de, 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 de Johan Moncada, Candelita, señores, y otros, pero, y otros tantos, si seguimos, tenemos, tenemos un problema bueno para resolver, porque tenemos a Yandy Díaz, tenemos a Yuliek y Gurriel, que lo podemos mover de primera, tercera, designado, si vamos a los jardines, también tenemos calidad, Luis Robes, eh, y ayúdame un poquitico, porque, eh, eh, que son muchos, se te, se van, se van, Soler, eh, Fui, que no está jugando, pero está el tanque Tomás, son peloteros, también está, Hernández, el que juega para Washington, que ha bateado, son muy, y son peloteros que eran parte del equipo nacional de Cuba, ya no están, están diciendo que los lanzadores no, sí, señores, hay calidad también en los lanzadores, porque vamos a tomar también, y voy a, a regresar, Yasmán y Tomás, estarían jugando para la selección de Cuba, eso es una, debería de jugar para la selección de Cuba, hay otros peloteros como Castellanos, también, eh, es, es, los parientes son, los parientes son cubanos, entonces, hay mucha calidad, señores, para decir, Cuba puede hacer un equipo con calidad, Cuba libre, Cuba independiente, que con mejor calidad, que el equipo que va a traer Cuba, al clásico. mira, mira, yo me pongo, y yo creo que hablo por muchos venezolanos, no, yo me pongo en, en la posición de, de ustedes, y nosotros como venezolanos, lo entendimos después, no, entendimos por qué no es posible hacer un, un sentido, algo, algo unificado, eh, en el caso de Venezuela, por lo menos, para, y para comparar, quizá un poquito peras con manzana, porque, porque, este, uno quizás son, no sé quién, cuál de los dos es peor, pero, eh, sí, pero, pero fíjate que, por ejemplo, fíjate que en el, en el caso de Venezuela, eh, todavía, 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 como el gobierno no se ha metido directamente en un ataque, en un ataque frontal, en contra de los peloteros, como sí lo hicieron con los peloteros cubanos, por eso, por eso, es la única razón por la cual, todavía, hoy, en el caso de que la, la Federación Venezolana de Béisbol, haga, un llamado, a los peloteros venezolanos en las grandes ligas, yo pienso que hoy en día, ellos todavía, tienen la opción, o al menos las puertas abiertas, para decir, sí, 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 yo voy, y, y sin embargo, en el último clásico mundial de béisbol, hubo muchos tintes políticos, entonces, ahí ya los peloteros empezaron a decir, yo no, yo no, yo, yo vengo para acá, sí, está bien, a representar a mi bandera, a representar a mi país, pero, pero, como pelotero, cuando tú estás en la grande liga, tú dices, yo no tengo necesidad, necesidad, de estar llevándome, de estar, ligando mi carrera, a un, de estar suma, o ligándole a mi carrera, a un tinte político, poniéndole, poniéndole un tinte político a mi carrera, como si lo hacen, estos personeros de las federaciones, entonces, en ese sentido, por eso es que es muy difícil, para el pelotero cubano, que está en el exterior, decir, ay, sí, bueno, borrón y cuenta nueva, no pasa nada, yo voy a, yo voy a representar a Cuba, y ya, me olvido de todo, y todos felices, y todos unificados, ahora, pero te pregunto, ¿por qué la reacción de este muchacho Urrutia, a pesar de que, de que Urrutia, obviamente, no es un pelotero, digamos, no es un pelotero establecido en Grandes Ligas, nunca se estableció en Grandes Ligas, no es un pelotero, no es un pelotero estrella, digamos. primeramente, respeto su forma de pensar, creo que estamos en un país libre, donde puedes expresarte, gracias a Dios, pero hay que recordar una cosa, primero, Urrutia no estaría, ni tan siquiera, invitado a un equipo, invitado quizás, sí, disculpe, pero no, no lo estaría viendo, haciendo el equipo, hay muchos nombres, por encima de él, él ve un hueco, fácil, para poder integrar, y participar, con el equipo de Cuba, ahí, ok, si él quiere ir, que vaya, no, el que quiera ir, también puede ir, pero, no podemos olvidar, que cuando dicen, o cuando dijeron en el pasado, que los peloteros cubanos, que abandonaban su país, e iban a jugar, a las Grandes Ligas, o a las menores, en busca de dinero, éramos unos traidores, que piense Urrutia, que él también, está incluido, en ese grupo, aunque, es verdad, hemos leído, y no me voy a meter, en tema político, ni nada personal, pero hemos leído, en el pasado, también declaraciones, del padre, en mi medio, Urrutia, a favor del gobierno, de Cuba, entonces, no me extraña nada, y si quiere ir, que vaya, es libre, pero, estoy de la parte, del que no quiera ser, que es la mayoría, entiendo, me gustaría también, veo que ya hay, que también hay, algunos de nuestros socios, que están conectados, en la sala, si hay alguno, que quiera, que quiera interactuar, y que quiera, hacer alguna pregunta, algún comentario, sobre este tema, tan interesante, levánteme la mano, y le abro, le abro el micrófono, ahí está Julio, Julio Sánchez Alvarado, adelante Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, un placer, estar acá con ustedes, y especialmente, con el Duque, bueno, la verdad es que, me llama poderosamente, la atención, haya tantas contradicciones, al momento, de que por fin, después de que, desde hace mucho tiempo, se hablara, con respecto al, al equipo Cuba, unificado, entiéndose, unificado, precisamente, con la participación, de aquellos peloteros, cubanos, que migraron, para hacer mejor vida, y hacer carrera, en grandes ligas, entonces, ahora que hay la posibilidad, haya tanta contradicción, o sea, generalmente, o siempre, parece que la política, va a, a ser superior, que lo que siempre, se ha querido, y todos soñamos, con ver un equipo Cuba, unificado, pero realmente, soy los que opinan, que, valga la, la redundancia, opinar, con respecto, a ello, por más conocimiento, que tengamos al respecto, no deja de estar, fuera de lugar, porque, para opinar allí, yo considero que, primero, hay que ser peloteros, y segundo, hay que haber nacido en Cuba. Oye, Julio, muchas gracias, realmente, un gran saludo, te diré, no es, yo creo que, que pienso, que ya no es, tanto lo político, porque todo, si le preguntas, a cada pelotero cubano, que está jugando aquí, simplemente, te dirán, no, yo para el pueblo, jugaría, yo pienso, que es también, en la forma, que se ha expresado, en el pasado, Higinio Vélez, en contra, de los peloteros, que, no hicimos nada, simplemente, buscamos libertad, buscamos, un lugar, donde jugar, béisbol, primero, porque a mí, me llaman traidor, si a mí, me sorprendieron, de por vida, de jugar, el béisbol, yo simplemente, salí de Cuba, si tú me sorprendes, a mí, de jugar, el béisbol, yo me voy, a otra tierra, donde me acojan, como me acogió, Costa Rica, donde me dejaron, realizar, mi entrenamiento, donde los Yankees, fueron a firmarme, donde los Estados Unidos, que me, que me, que me adoptó, como hijo, eso, ah, yo soy un traidor, por eso, que entonces, que hubiese sido yo, si me hubiese quedado, en Cuba, eso es buena, yo pienso, hubiese sido, un gran cubarde, mira, en que, que hubiese, que si tú, te hubiese quedado, en Cuba, si tú hubieses hecho, lo que Ingenio, hubiese querido, en ese momento, que era, suspenderte por vida, que hubieses hecho, tú, Orlando, cuál hubiese sido, el camino, de tu vida, en Cuba, bueno, de hecho, yo estaba trabajando, en el hospital psiquiátrico, y, y eso sí, lo agradezco mucho, yo siempre, estuve en plantilla, del hospital psiquiátrico, de La Habana, gracias a Dios, y ahí, me, 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 me devolvieron, el trabajo, que yo, trabajaba, en rehabilitación, con los pacientes, imagínate tú, yo estaba para rehabilitación, también, en ese momento, pero bueno, hacía, doble rehabilitación, para los pacientes, y para mí, también, porque no, estabas en terapia física, por tus estudios, de educación física, correcto, y yo no sabía, realmente, yo, lo mío era, maquinando, todo el día, pensando, todo el día, qué iba a hacer, de mi futuro, si yo me quedaba, en Cuba, entonces, ya, el gobierno mismo, y no quiero entrar, en la parte política, pero el gobierno mismo, me dijo, me enseñó, de que yo no tenía, más oportunidades, en Cuba, entonces, de que, ¿por qué? porque en el patio, de mi casa, ellos me pedían, identificación, y me decían, dame la identificación, señores, yo estoy en el patio, en mi casa, por favor, hey, deme la identificación, ya usted no es del duque, y yo decía, bueno, pero yo sigo siendo, Orlando Hernández, dentro de mi casa, démela, entonces, tenía que darle, si no, lo que me, estuvieron siempre, provocándome, pero yo no caí, en el anzuelo, gracias a Dios, y yo, yo estaba mirando, más hacia el futuro, no en, no en ese momento, el momento, ese bueno, se puede sobrepasar, tome, muchas gracias, bye, y ya, pero, era difícil, entonces, yo no me veía, muy bonito, la foto, realmente, no se veía, muy bonita, en dos años, para mí, en Cuba, entonces, tomé la decisión, de salir, y arriesgar mi vida, junto a un grupo, de amigos, para salir, en busca de libertad, desde Cuba, yo, no soy un traidor, no, yo soy un hombre, que salió, en busca de libertad, gracias a Dios, y eso es, y eso es parte, de la naturaleza, de la naturaleza humana, que ellos, que ellos quieren, seguir tapando, el sol con un dedo, este, Orlando, de esto, de esta declaración, también, que dio, recientemente, Rey Ordóñez, oye, esto no es política, discúlpame, esto, discúlpame, discúlpame, esto no es política, pero dicen, que el mayor traidor, que hay, en el mundo, es aquella persona, que maltrata, y mata de hambre, a sus seguidores, y eso, es lo que hace, el gobierno de Cuba, matar de hambre, a los cubanos, eso es lo que hace, Venezuela, maduro en Venezuela, matar de hambre, a su pueblo, eso es lo que hacen, los traidores, y yo, no me considero traidor, porque yo, ayudo, a que las personas, tengan vida, y libertad, eso es verdad, y tú no dejas, y tú no dejas, morir a tus seguidores, porque yo soy un seguidor tuyo, y yo, y yo me, y tú me mandaste mi tabaco, para, para, entonces, tú no matas de hambre, a tus seguidores, pues, hay otros que sí, hay otros que sí, por ejemplo, ahí está Augusto, él mata de hambre, a sus seguidores, porque él a sus seguidores, no le da nada, no le da nada, no diga eso, Augusto, no escuche esas cosas, hermano, no escuche esas cosas, oye, tengo, hay dos, dos temas, que quisiera escuchar, tu opinión, en este momento, Orlando, uno, bueno, también un poquito, con, 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 con este tema, bueno, el rey Ordoñez, el rey Ordoñez, dice, dice, que, él solamente, podía jugar, cuando a Germán Mesa, le daba la gana, pero yo creo que esto, lo veo en tono despectivo, así como, una crítica a Germán Mesa, de algo que tiene, ya muy en el pasado, rey Ordoñez, que tan verdad, es eso, de que, o sea, Germán Mesa, era, era el caballo, era el campo corto, de, de la selección Cuba, entonces, que está pidiendo, este muchacho, bueno, quizás, quizás, rey, no supo, cómo decirlo, porque, el que sepa de béisbol, señores, ustedes saben, que ningún atleta, hace un line up, el line up, lo, lo hace, el staff, comandado, por el director, del equipo, bueno, en estos días, las oficinas, son las que mandan, pues ya, el line up viene de más arriba, ¿no? El papel vuela más de, coge elevador, y todas esas cosas, o si no, viaja a través de, de un muro del internet, pero señores, eh, la realidad es que, lo que, yo pienso que lo que quiso decir, rey, es que, en muchas ocasiones, y, el, casualidad de la vida, algunos, por ejemplo, Germán, se, enfermaba, un día, que venía a lanzar, un Omar Ajete, eh, un Buena Fe, Nápoles, eh, un, eh, Silvino, Licea, eh, un José Ramón Ristar, un, los grandes lanzadores, un Georgie Díaz, esos, esos días, eran los días, que le tocaba, a Rey Ordóñez, jugar, quiere decir, los, lanzadores, que bajaban el promedio, de los vaciadores, esos eran los que le tocaba, a Rey Ordóñez, y no hay duda, que en Cuba, funciona, un poco diferente, que aquí, en Cuba, cuando tú eres, el, 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 estelar, y ya tú estás, por dos o tres años ahí, tú vas a seguir jugando, puede llegar otra persona, y le van a dar, el chance, pero no le van a dar, nunca la titularidad, hasta que se retire, ese, que ya hizo su nombre, Rey Ordóñez, desde sus inicios, demostró, que tenía calidad, para jugar, pero también, lo había hecho, Germán, años anteriores, entonces, no le iban a dar, el, la oportunidad, de hecho, él jugó, una selectiva, con Pinar de Río, que acabó, no fue, el invitado, tan siquiera, a la preselección Cuba, lo llevaron, al equipo Cuba B, o al equipo universitario, donde él ahí, tomó la gran decisión, de, quedarse, en tierra de libertad, y hay otro tema, Orlando, que también me gustaría, conocer tu opinión, que era, es, en el caso, de los peloteros, que han llegado, a grandes ligas, en los últimos años, una minoría, muy pequeña, también, así como, y son casos, en específico, que están, llegan a las grandes ligas, no consiguen, el nivel de estrellato, o las expectativas, de estrella, que ellos querían, en las grandes ligas, y han optado, por regresarse a Cuba, a jugar la serie nacional, eso jamás había pasado, eso era impensable, cuál es tu opinión, al respecto, de este tipo, de jugadores, que toman esa decisión, bueno, Olivera, no ha tomado, esa decisión, Olivera, está aquí, en Miami, y él no ha tomado, la decisión, de jugar para, para Cuba, de hecho, cuando yo lo vi, le pregunté, y me dijo, no, y Arrua Barrena, Arrua Barrena, Hugo, Arrua Barrena, sí fue, y, te diré una cosa, es un poco difícil, ¿no?, de, de leer, estas cosas, y de aceptarlas, pero, como yo siempre digo, es su cabeza, es su criterio, hay que respetarlo, es su decisión, muy personal, eh, que le vaya bien, si ellos creen, que, dar un paso, hacia detrás, es factible, para su vida, adelante, porque, yo, pienso que cuando tú, caminas hacia adelante, es hacia adelante, un paso hacia detrás, no es bueno. Me queda claro, que tú eres un defensor, de la, no solo de la libertad, sino también del libre albedrío, de que cada quien haga, lo que mejor le plazca. Sí, no, por eso es que estamos aquí, por eso es que me encanta este país, por eso es que me hice ciudadano, de los Estados Unidos, porque te dan la oportunidad, de expresarte, sin ofender a nadie, porque yo, vaya, no sé, a lo mejor me he equivocado, en algo, pero yo no he ofendido a nadie, si yo fuese a ofender a alguien, sería Eugenio Vélez, pero tampoco gastaría, mi, mi, mi tiempo en ello. Óyame, solo Dios sabe, por qué, pasan todas estas cosas. Yo creo que a ti, te ha ido mejor que Eugenio, o sea, sin, sin ánimos de comparación, pero creo que te ha ido un poquito mejor que Eugenio, un poquito mejor. Óyame, y le voy a decir una cosa, yo creo que sí, porque asegurado que tengo muchos más amigos que él. Bueno, eso sí es verdad. Ahora, en el tema de, de, de la serie del Caribe, hablando también de Eugenio y de la serie del Caribe, fíjate que llegó un momento, un punto de inflexibilidad ya de, de por parte de la Confederación del Caribe, que ya dijeron, bueno, o, o, o se meten de lleno o no se meten, pero, pero esto de que estar como invitado, sí, no, depende de una visa, un día me dicen que es una visa, pero también es en México y tampoco es visa. Entonces, yo, ya tú crees que no hay vuelta atrás con el regreso de Cuba, ya no regresa a una serie del Caribe. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente yo pienso, primero le diré que, eh, la dirección, los organizadores, el presidente de, de las, de la liga del Caribe, está haciendo lo correcto. Está dándole respeto a los demás, a las demás organizaciones, a los demás países, para que estén todos en la misma y todos tengan el mismo derecho. Porque a Cuba, lo que le gusta, yo lo sé, de años, es el free. Participar free, sin pagar un kilo. Y eso, esa es la única razón por la cual, Cuba no ha participado en las dos últimas ediciones. Por esa, porque Venezuela, le regaló la plata para participar. En Margarita. Pero ya después, se le puso fea la cosa cuando le dijeron, aquí hay que pagar. O sea, le gusta coger el banco bajito. Claro, seguro. Y si ya viene Madurito, mejor todavía. Eso es lo que quiere Cuba. Que no, no, no pagar. ¿Por qué? Porque siempre fuimos, oh, los grandes. No, ya. Yo creo que el respeto a los demás equipos, el respeto a la liga, es ese. Óigame, y va a haber series del Caribe, con Cuba o sin Cuba. Nosotros, yo en lo personal, quiero que Cuba venga. Porque no es menos cierto que la presencia de Cuba es importante, pero no es necesaria. No es imprescindible. Va a haber calidad para la serie del Caribe. Claro, si viene Cuba, como en los últimos años había pasado. Oh, qué lindo. Pero sí, queremos a Cuba, pero queremos en la igualdad que vienen los demás equipos, donde tienes que pagar, ya no eres invitado, tienes que participar y además tienes que hacerte cargo también de organizar un evento en tu país. Excelente, excelente, excelente. Así también creo que estamos de apoyo, estamos en la misma página. Augusto, ¿quieres decir algo? Sí, mi hermano, un saludo. Duque, yo siempre he tenido la inquietud, ¿no? Porque, a ver, nosotros hemos visto el desarrollo de ustedes, los peloteros cubanos, principalmente cuando se van a la Grandes Ligas. Digamos que, quizás de Luistian, que me viene a la memoria, hacia adelante. Y tuvimos la oportunidad también de ver, sobre todo cuando Cuba era la máxima potencia en el Vigual Amateur, a jugadores tipo el Niño Linares, o este Kindeland, pero Luis Lazo también. Ese tipo de jugadores, que no dieron ese paso, que dieron ustedes, ¿tú crees que hubiesen sido tan estrellas, como, bueno, los peloteros cubanos que hemos visto? Y lo otro que me gustaría saber es, tu opinión de un, o sacar, pues, como un equipo, de todos los tiempos de Cuba, por lo menos, de los que han estado en Grandes Ligas, ¿no? De los que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. Bueno, la más rápida y contestante, es la del equipo, de todos los tiempos. Es muy, para mí, me es difícil sacar un equipo de Cuba de todos los tiempos. Son muchos peloteros que han pasado. Entonces, sería, para mí, en lo personal, sería injusto dejar a alguien fuera de ese equipo, o poner a alguien en ese equipo, y no estar en la misma página. Entonces, yo me quedaría, si me dices, pon cuatro jugadores, o lanzadores, por ejemplo, que pienso que es donde quizás, más Cuba se ha destacado. En los últimos tiempos, ya no. Pero creo que, que ese, es un poco difícil para mí. Mejor de ahí salgo. De esa pregunta, no me voy a, a meter yo ahí, no, no me gustaría, ¿no? Respeto a todos los que, porque sería difícil, decir, poner, quitar a Luis Tian, poner, o dejar fuera a Luis Tian, dejar fuera a Cuellar, dejar fuera al Iván Hernández, dejar fuera a un Pedro Luis Lazo, que solamente lanzó allá, pero que tiene unos números muy bonitos, dejar fuera a un Jorge Luis Vardés, que yo lo vi lanzar, Omar Ajete, Faustino Corrales, son jugadores, que yo estoy seguro, lanzadores que hubiesen lanzado, en las grandes ligas, como, un, un Lázaro de la Torre, son muchos peloteros, lanzadores, estoy, me estoy, enfocando en los lanzadores, con calidad, mucho más calidad que yo, para haber lanzado aquí, y entonces yo digo, si yo pude lanzar, yo creo que ellos también podían, claro, cuando miramos a la hora del bateo, miren qué contradicciones llegamos, que el otro día, escuchando a José Luis Contreras, él decía que Omar, si yo le pregunto a usted, Julio, para usted, cuál ha sido el mejor bateador cubano, en Cuba, ya va, vamos a ponerle, ya va, quítale el mío, Leo, para ti, aquí, quítale, quítale el mío, Julio, ahí, que está, activa tu mano, Leo, para ti, ¿quién es el mejor? Para mí, el mejor bateador dentro de Cuba, Omar Linares izquierdo, para usted, Augusto, el niño, para usted, Julio, Osmani Urrutia, ok, bueno, me encanta eso, pero ahora, no, no, sí, uno de los bateadores que más 400, bateó en series nacionales, pero ahora, y cuatro veces sobre 400, es correcto, wow, impresionante eso, Julio, oígame, le voy a decir una, y eso que le faltaba a la mitad una oreja, sí, y en temporadas de, en temporadas de 90 juegos, de temporada regular, así mismo es, ahora le digo una cosa, el otro día, José Ariel Contreras, conocedor del béisbol de Cuba, decía en una entrevista, que Omar Linares, para él no estaba entre los tres mejores bateadores, de la historia de Cuba, Casanova, dijo, Quindelán, Casanova, y Antonio Pacheco, como los, sí, sí, pero ahora, no, no, para mí, Pacheco entre los mejores, asegurado, pero es muy difícil, dejar a Omar Linares, fuera de los tres primeros, y José D. Contreras, lo dejó, fuera, entonces, ahí donde yo digo, espérate, más respeto, entonces, porque, cualquier cosa que uno pueda decir, podría estar equivocado, correcto, y ahora, ahora Julio menciona, a un gran bateador, y para mí, hubiese bateado aquí también, Urrutia, Osmani Urrutia, pero es injusto la vida, cuando yo le pregunto a muchos peloteros, y usted sabe lo que me dicen, Hermidelli Urrutia, nunca por encima de Osmani Urrutia, lo que pasa es que, Osmani, a pesar de su corpulencia, no tenía, a ver, la secuencia, en cuanto a cuadrangulares, se refiere, ha podido ser un pelotero, más honronero, y sin embargo, creo que por temporada, lo máximo que llegó a conectar, fue 15 honrones, si él hubiese sido un pelotero, de 20 honrones por temporada, además de lo que bateaba, en cuanto a veraje se refiere, sin lugar a dudas, uno de los mejores, de todos los tiempos, y de hecho, esa situación, de que a él se le exigía, que bateara, más para poder, lo llevó, a él, a retirarse, antes de tiempo, es correcto, porque eso es lo que hacen, allá, te obligan, ¿cómo vas a obligar, a un hombre, que batea 400, todos los años, óigame, como dice el dicho, cójanla con otro, enseñen a dar honrones, a otro, que no puede, que no esté dando honrones, y además, no batee para 300, a eso, gástatela con ese, no con el hombre, inclusive, antes de retirarse, él todavía bateando, como bateaba, comenzaron, a banquearlo, empezaron a darle turnos, a peloteros, que venían en ascenso, óigame, uno de los, el primer bateador, que dio, que conectó, 200 cuadrangulares, combate de madera, Juan Carlos Pedroso, le costaba el trabajo, hacer el equipo Cuba, y cuando se lo ganaba, llegaba el equipo Cuba, le daban el primer juego, de 4-0, no veía más, acción, durante todo, el campeonato, esa es Cuba, de eso no me extraña, Juan Carlos Pedroso, bateó el récord, de honrones, en una temporada, de Kindeland, que era de 27, él en una temporada, bateó 28, combate de madera, y él terminó exactamente, con 300 honrones, de por vida, no solamente, era el más prolífico, honronero de su época, sino además, la contundencia, con la que ha dado los batazos, tuve la oportunidad, de verlo allá en Cuba, muy buen, y un muy buen defensor, porque ese sí tenía, muy buen defensor, de la primera base, sabía cómo, jugar su defensa, y le voy a decir, mira las cosas de Cuba, cómo son, y lo que ha pasado, para que vean, qué es lo que pasa, en los equipos, por qué también, el poco desarrollo, primero, Lisbeth Correa, fue el líder, de honrones, empujadas, este año en Cuba, ya el año pasado, demostró que podía batear, 300 y pico, pero antes de, eso fue después, que regresó, de Dominicana, antes de Dominicana, él no bateaba, como bateaba, ahora, como está bateando ahora, disculpe, ¿qué pasa? ¿por qué? ¿dónde vino la ayuda? La cantidad de suines, que él hizo, en su preparación, tratando de firmar, en Dominicana, que es los suines, que no tienen, los peloteros cubanos, porque, más adelante, yo voy a buscar, y le voy a mandar, a Leo, para que ponga, ahí, en el club, de 11-11, para que él ponga, la foto, de las pelotas, con el equipo, que el equipo, industriales, utilizó, el año pasado, cuando estaban, en los play-offs, pelotas rotas, yo no lo puedo poner ahora, porque no soy muy diestro, en esto, y no quiero echar a perder esto, porque me aprieto algo, y se fue todo, pero realmente, eso es lo que pasa, no hay, no tienen el entrenamiento suficiente, no tienen los suines suficientes, un pelotero, antes de un juego, aquí, en los Estados Unidos, para tomar, cuatro turnos, si sales en el Aino, con suerte, si no sales en el Aino, es para perder la noche entera, 200 suines, 300 suines, en un día, antes del juego, en Cuba, eso no pasa, cómo vas a desarrollarte, busquen a todos los peloteros, y todos los lanzadores, que se repatriaron, para que ustedes vean, cuánto están bateando, después que han regresado a Cuba, y cuánto están lanzando, después que regresaron. la diferencia, sí es, sí, sí es considerable, fíjate que también aquí, Gustavo, Gustavo Ochoa, nos dice, que, que, hay, hay un video, ese no lo había visto, hay un video, sobre, Félix Pérez, que Félix Pérez, también, como que se va a montar, en el barco, de irse a la selección unificada, no, no sabemos todavía, confirmación de eso, pero, pero parece que sí, Félix ha jugado, en los últimos años, en, en la liga mexicana de béisbol, y bueno, y se ha convertido en un, él, él trata de ser un animador, ah, dice Gustavo, que está en vivo, ah, bien, él trata de ser un animador, de la, del béisbol invernal, lo ha jugado, tanto en Venezuela, como en Dominicana, como en México, y trata de mantenerse, activo, en las ligas invernales, mira, para hacer una recapitulación, de, de, de esto, eh, la idea que trae Orlando, a la, a la mesa, es, es, en vez de estar pensando, en un equipo unificado, que es muy difícil, por, por, por principios, y por dignidad propia, es muy difícil, aceptar, jugar, para un equipo unificado, que también no me gusta, para nada ese concepto, sino, simplemente jugar para la selección de Cuba, jugar para la selección de Cuba, en calidad de, en calidad de, de un, eh, digamos, de un, eh, emigrante, en calidad de emigrante, jugar, que esa es la verdad, en calidad de emigrante, jugar, con, en la selección de Cuba, a mí, me parece, mi, 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 mi humilde opinión, es, es que es un tema de dignidad, y, y realmente, es bien difícil, es una selección, muy, pero muy difícil, pero, como dice Orlando, imagínese, tener un equipo Cuba Libre, que se llame Cuba Libre, eso sí, va a tener el mejor nombre, cualquier equipo, o sea, imagínese usted un uniforme, que diga Cuba Libre, yo me, yo me comprometo, a salirlo a vender, porque, nos vamos a meter, con el viviente del mundo, con gente comprando uniforme, que diga Cuba Libre, oiga, 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 ustedes, 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 ustedes vieron, la de, la de, la de, esta buena esa, oiga, yo también, oiga, oiga, ustedes, vieron, lo que dijo Pedro Luis Lazo, en la entrevista, eh, en swing completo, en la que, Dice Dice Óigame, pero no Bueno, sí, se puede Pero oye, me he unificado Pero yo pienso que debería Deberían hacer un equipo 50-50 50 de allá y 50 Los de aquí, porque recuerden que Los 50 aquí, recuerden que tienen que salir Para poder conseguir cosas Y traer cositas a su familia Señores, señores Con esta mentalidad no podemos Esto es pelota, esto es un equipo de pelota Esto no es negocio Es así, es así Respeto mucho a Lazo Yo sé que él lo dijo, él lo hizo como Como una jarada Pero realmente Esa es la mentalidad del cubano Tratar de salir para poder Buscar un poquito De abono Para la matica de la casa Así es Y eso siempre fue Esa fue la realidad de la selección de Cuba En todos esos viajes En todos esos años No me preguntes porque voy a hablar ¿Qué compraste? A ver, a ver, a ver Dino aquí como tú estás No, no Que compré Comprar Comprar nada Vender ¿Qué fue lo que? Bueno, obvio ¿A quién le vendiste tú el uniforme de Cuba? ¿A quién? ¿A quién no? ¿A quién no? El último día Nosotros solamente teníamos el traje Que íbamos a usar La noche anterior Por ejemplo Vamos a discutir la semifinal Ganábamos la semifinal Bueno, ¿qué? Mañana que somos Un club o visitadores No somos un club El traje rojo se fue Ah, que no Que somos visitadores El blanco no sirve A venderlo Esa es la vida de nosotros Los atletas Esa es la vida De un pelotero cubano Cuando sale Fuera del país Tratar de buscar Un spa Un par de spas Esa es la vida De un pelotero Por eso yo decía Bueno Para encontrar Un pelotero cubano Con la calidad Del pelotero cubano Es difícil Porque no solo Van a jugar pelotas También van a trabajar ¿En cuánto veniste tú? ¿En cuánto veniste tú? ¿En cuánto veniste El uniforme De las olimpiadas? 100 pesitos 100 dolaritos Para que tú sabes Para llevar bien A las personas Son buenas personas Que tú le decías 100 Y te regalaban 20 más Total Y tranquilito Te llevaban a comer Nos hacían sentir bien Llegabas Y le regalabas El pantalón Para que se llevase El uniforme completo El combo Y a veces La gorrita Pero también Le ofrecíamos Un gran Una caja de tabaco No mira Esto es O una botella De ron Habana Club Que nosotros También decíamos No, esa es la mejor Del mundo Hasta que conocimos Zagacapa Centenario El CD No, no En Venezuela Que conocimos También Diplomático En el aeropuerto Es de todo Señores Vivíamos en una burbuja Donde pensábamos Que todo lo mejor Era Cuba No es mentira Vendíamos Hasta PPG PPG Ante la Viagra Existió el PPG Era una pastillita amarilla También la vendíamos Entonces ¿Qué no vendimos nosotros? A veces Teníamos que vender Hasta el alma Seguro Pero Pero De esa forma Era la que podíamos Regresar Con un Sordi O con un Elegua Como dicen en Cuba Para nuestra familia Esa era la vida De nosotros Los atletas En vez de estar pensando En la final Para ganarle El juego final Y la medalla de oro Estábamos pensando ¿Cómo vamos a vender Entrada? ¿Cómo vamos a ¿Cuánto Podemos llevar Hacia Cuba? Y con todo Y eso No alcanzaba Para nada Porque llegabas A veces A Cuba Y te decían Recuerda Que ustedes No tienen derecho A ir a A comprar A las tiendas De turismo No puede Te daban el dinero Pero tú no podías Ir allí Entonces En Cuba Tenías que entregar El dólar Y entonces Te daban Un aval De un dinero O un papel Que era Te acreditaba Para ir A esa tienda O si no Buscar A un extranjero Como lo tuve Que hacer Una vez La primera ocasión Con Omar Cisnero Cuando estaba Trabajando en Cuba Yo tenía Mis dolaritos Y fuimos a la tienda Y él me compró Las cosas Esa es la vida De un atleta Señores No nos vamos A engañar Realmente La vida De un atleta En Cuba No es tan bonita Como ellos La pintan Yo siempre Tenía también Una inquietud Que precisamente Por eso preguntaba El caso De Luis Tián Quizás en los 80 Por supuesto Un pelotero cubano Conociente Todo el mundo Y que bueno Después entró En la infamia Que fue José Canseco Pero cuando Él era estrella Incluso cuando Luis Tián Era estrella Que jugaba En la Serie Mundial Esos juegos Los seguían en Cuba Las actuaciones De ellos Las seguían en Cuba Se enteraban De lo que hacían O sea Ellos existían en Cuba No Para nada Yo conocí A la hermana Tuve el gran honor De conocer A la hermana De Luis Tián Cerca de Vivía cerca Del estadio De la ciudad deportiva Del Changa Mederos Aprovechando Changa Mederos Con toda seguridad También hubiese lanzado En las grandes ligas En Braudillo Vinén También Muchos más Entonces La conocí Y Ella fue la que me dijo Que existía Luis Tián Y yo me quedé así Y dije ¿Oh sí? Ella fue la que me dio Razón De que Luis Tián existía Porque en Cuba Nosotros No teníamos Alceso A ver Ni escuchar Y más Yo que era del campito Del Guajay Por allá A ver esas cosas Pero Después Más adelante Comenzaron a entrar Videos Recuerdo Una serie mundial Del 82 Del 82 Puede ser Cardenales Kansas City 82 Cardenales Y Cardenales Kansas City Y Kansas City Esa serie Nosotros la vimos 85 Yo la vi En video grabado Pero escondido Nada de Y así Comenzamos a ver Entonces Luego Que salíamos Con el equipo Nacional Entonces Veíamos juegos Y estas cositas Así En los hoteles Pero Realmente Nunca En Cuba Te dieron razón De De que Béisbol De las grandes ligas Existía Y que Habían tantos Cubanos Que habían jugado En la Grandes Ligas Bueno Hay un caso Muy específico De eso Y Ahora voy con Julio Hay un caso Muy específico Que fíjate Que hasta Inclusive Hasta hace unos Digamos Unos 10 años En Cuba No se veía No se transmitía Televisión Por la televisión Cubana No se transmitía En la Grandes Ligas Hasta hace Apenas dos años Dos o tres años Que están comenzando A A poner A poner Transmisiones Pero Hasta hace Apenas unos años Atrás Cuando Kendrick Morales Que relativamente Pelotero nuevo Se fue de Cuba Que fue una Gran Un gran Este Digamos Una Un gran Noticia de impacto Porque Kendrick Morales era El gran prospecto Del béisbol cubano Se va de Cuba Y llega a las Grandes Ligas Y luego en Cuba Comenzaron a Comenzaron a transmitir Años después Partido de Grandes Ligas Y el cuento Es de que llega Uno de los partidos Que era lo que Le llegaba Y llega un partido De Kansas City Que lo iban a transmitir Era Kansas City Contra los Yankees Y Kendrick Morales jugaba En Kansas City Los turnos De Kendrick Morales Los editaron Para poder Sacarse del aire Eso era lo que Sí Porque ahí entraba El comercial Y entonces Tú sabes Pero eso era Lo que te iba a decir En las jugadas Por ejemplo Transmitían Las mejores jugadas De la semana Como estaba Haciendo Mayo League Entonces Entonces ellos Nunca pusieron Una de las De Yasiel Puig Que casi Todas las semanas Tenía una buena jugada Sacando Lanzándose Nunca la sacaron Betado totalmente Ellos Entonces Señores No me engañen más Para ustedes Seguimos siendo Los traidores Es tan simple Sí Orlando Siempre he tenido Conocimiento De la calidad Del picheo Cubano Desde Lefty Tian El Azar Zurdo Padre de Luis Tian A principios Del siglo Pasado El propio Martín Digo En Venezuela Por los años Treinta Y en todo el Caribe Brilló Manuel Cocaína García Que lanzó Siete Nojino Rums En el área Del Caribe El propio Luis Tian Y hago Esta Recopilación Porque Todo el mundo Entiende Que La escuela Del Béisbol Cubano Radica Principalmente En la capital Sin embargo Hay una tendencia Un mito Que no sé Si es mito O es realidad Que la mejor Escuela Del picheo Cubano Deriva De Holguín Es una pregunta Es cierto eso En Holguín Hay una escuela De picheo Notable Han salido Los mejores Lanzadores De allá O existe La mejor Escuela Del picheo En Cuba Ahí en Holguín Bueno No sé Yo pienso Que Vamos a ponerlo Como que Oriente Es una buena escuela Pero Yo pienso Que todas Las provincias Tienen una buena Escuela De Lanzadores Porque si hablamos De Pinar De Río Hablamos De La Habana Matanzas Las Villas Camagüey Y Oriente Están regados Por estas provincias Las originales Estas son las provincias Originales Por eso Oriente Lo dividieron Pero Oriente Lo compone Guantánamo Santiago de Cuba Holguín Las Tunas Y Gramos De ahí Han salido Buenos lanzadores Porque Meteoro El Meteoro El mejor lanzador De Oriente De todos los tiempos Es de Santiago de Cuba Entonces Cuando miramos Hacia Las Villas José Antonio Huelga Es un Un gran lanzador Y Y seguimos Omar Carrero Otro gran lanzador De Camagüey Pinar de Río Ni hablar Muchísimos Matanzas La Habana May Rodríguez Es de Santiespíritu Del centro Por el centro Las Villas Es Santiespíritu Cienfuegos Y Villaclara Ese Es el Ese es Las Villas Ciego de Ávila Y Camagüey Componen A Camagüey Como Eso era antes Que dividiesen Todas Estas provincias Pero realmente Yo pienso Que el Picheo De Cuba Ha estado Regado Por todo A Cuba Por supuesto Si hablamos De Holguín Hay que mencionar Al Missy Charman El Missy Charman Uno de los mejores Lanzadores Y cerradores Del Béisbol En las grandes ligas Y en Cuba No era cerrador Pero fue un buen lanzador Lástima que Miles Rodríguez No pudo Seleccionó Al llegar a Miami No pudo Mostrar su talento Estoy de acuerdo Con usted Pudo demostrar El talento Cien millas El primer hombre Que lanzó Cien millas En Cuba Fue Mael Rodríguez Pero no era solo Que lanzaba Esas cien millas Él sabía lanzar Sabía Tenía un buen rompimiento Tenía un buen comando En sus lanzamientos Pero si vamos a final De río Señores Cuna de lanzadores Cuna de peloteros Si vamos a La Habana Para qué le voy a hablar Mucha, mucha calidad De peloteros en La Habana Hay que contar también En las villas Al Iván Hernández Porque él es original De las villas Aunque jugó Por la isla de la juventud Porque nuestro padre Fue a dirigir allá Y se lo llevó Y él hizo su carrera En la isla Pero se convirtió En uno de los mejores Peloteros juveniles De toda la historia A nivel nacional E internacional Ese fue el Iván Con el equipo Cuba Y entonces luego Se quedó en la isla Pero él pudo haber jugado También por las villas Cuando le dijimos Venga a jugar Para industriales Que ya todo estaba Planeado El hombre Decidió jugar Para los Marlins De la Florida Lo felicito Yo creo que Creo que le fue Un poquito mejor Creo No, oígame Julio La pregunta es muy interesante Pero es un poco difícil Para meterse En decir cuánto Oígame Pedro Luis Lazo Yo creo que hubiese lanzado Las grandes villas Con toda seguridad Duque Con Cardenales de Lara Sí Con Cardenales de Lara Hubo un pitcher abridor Que lanzó Un pitcher abridor cubano Que lanzó con Cardenales Y era familiar tuyo No sé si primo Adrián Hernández Adrián Hernández Sí, el primo Adrián Hernández Sí Mira Un buen lanzador Tuvo muy buenos años En Cuba Se convirtió En el last Del equipo De industriales Luego llega aquí Tuvo una buena Pretemporada Con el equipo De los Yankees Donde yo pienso Que se ganó El puesto Para estar en el equipo Y quedarse en el equipo Lanzando Muchos Innings Permitiendo Pocas carreras Solo recibió Una noticia De que Estaría en el equipo Por una sola semana Que a la semana Regresaba para la AAA Eso es un golpe Un poco Difícil De asimilar Para un muchacho joven Y más Con la Con la mentalidad Que uno viene de Cuba Tú llegas Con la mentalidad De Cuba De que si tú Haces Tu haces buen trabajo Tú te quedas En el equipo Y sigues lanzando No importa Quien esté Pero tú sigues lanzando Como me pasó a mí Que Llegué a un equipo Que acababa Que terminaba La temporada anterior Industriales Había sido campeón Con el jorrón famoso De Agustín Marquete Y Moinero Que dejó al campo En tres entradas O más Al equipo De Pinar de Río Vegueros Frente a Rogelio García Alonso Uno de los grandes lanzadores Que también Aprovecho para decirte De que hubiese lanzado En las grandes vías Con toda seguridad Y llego a un equipo Donde solamente Dos novatos El Colorado Serra Juan Alberto Serra Y Orlando Hernández Novaticos No más novatos En ningún área Del equipo Me dan la primera oportunidad Frente a Giraldo Casanova No me gusta hacer Este cuento Pero primer lanzamiento Oficial En series nacionales Honron No ha caído todavía Todavía Al otro día Me dan la oportunidad Nuevamente Porque criticaron Mucho al manager Pedro Chávez Y me dan la oportunidad Primer lanzamiento Con base llena De relevo Batazo largo Por decir Y En la zona de seguridad Ese fue mi primera Yo decía Que va No puedo Con esta pelota No sirvo Pero Algo Me alumbró Mi abuela Antolina Cruz Sánchez Cuando llegué a la casa Me estaba esperando Y me dijo Esas son cosas Del vejo Usted salga Y haga su trabajo Con efecto De ahí Comenzó Mi tercera salida No fue buena Tampoco Pero mi cuarta salida Vine de relevo Y ya pude ganar Mi primer juego Aunque Tomé el juego En el primer inicio Sin out Perdiendo 4 a 0 Y lancé Hasta la Hasta el octavo Ocho entradas Completas Mi equipo vino De abajo Ganamos el primer Y gané el primer juego Salvado para Euclides Rojas Rodríguez Entonces Ahí comencé Me Le digo La próxima salida Fue de abridor Y no respetaron Todos los lanzadores De calidad Porque la mayoría De los lanzadores Que estaban En ese equipo En ese momento Habían pasado O estaban En el equipo Nacional De Cuba Pero el manager No le interesó Me dio la salida Y propiné Y propiné 9 A citricultores Entonces Por eso te digo Es muy diferente Aquí Y disculpe que hable de mí No me gusta Pero Bien Para que entiendan Por qué le digo Que es muy diferente Aquí Que allá Aquí usted sube De hecho El primer día Que yo lancé aquí Yo hice una buena salida Siete innings Todo muy bonito Le digo Lo primero que me dijeron Cuando entré Recoge Que te vas Así mismo Y ya yo dije No ya Con esta salida Yo no me viro mal Recoge Que te vas Si no es por El coach De picheo En paz descanse Billy Conor Que llamó Al dueño En paz descanse También Y le dijo ¿Cómo que lo van a virar? Y le dijo No, no, no Él llamó A Joe Torres George Stambrine El boss Llamó A Joe Torres Y le dijo Que me dieran Otra salida Entonces Claro Ya depende De uno Si te dan La oportunidad Tú tienes Que aprovecharla Porque de haber fallado Hubiese regresado Sin ningún tipo De objeción Pero aproveché Mi tiempo Y gracias a Dios Pero Yo era Un rookie Con experiencia En la vida Para no llamarme Un veterano Un viejo Y no veterano En venezolano Pero Sí Pero En la vida A un muchacho joven Como Adrián Hernández Que hizo un buen Trabajo Pensó Que estaba Allí Usted sabe Decirle A un muchacho Joven Tú vas Por una semana Y ya tienes Asegurado Que regresas Piché bien O piché mal No parece Que no lo pudo Aceptar muy bien Y nada No tuvo Una buena carrera En las grandes Bueno Ya para ir cerrando Duque Hablando también Del tiempo De novato Tuyo Como cuando Como era Tu compañero De cuarto Cuando eras Bien novato Conrado Marrero No te equivocaste Yo No era Mi roomie Era bueno Él estaba En el equipo Pero era Sancho Pace El compañero Mío De cuarto Tú sabes Que cuando Yo llegué aquí Me decían Óyeme Oye Tú eres Un Sancho Pace Y decía Algunos De los De los ¿Cómo se puede decir? De los que le gusta Hacer chistes En Cuba Es jodedor Pero No sé Si aquí Ya te ha dicho Ya Entonces Me decían Sancho Pace Y yo decía ¿Quién es Sancho? Hasta que un día Le pregunté a Cardenal Y me dijeron No Ellos dicen Por la forma mía De vestir El pantalón arriba La gorra Y me decían No Y por supuesto Por la edad Decían No Que te están diciendo Que tú eres un viejo Y yo decía Ah bueno Bueno Viejo es lo que uno puede hacer En el terreno Y eso es la que La que cuenta Así que no 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 es nada Del otro mundo Y realmente Que después Cuando leí Quién era Sancho Pace Yo decía Estas personas Me respetan Porque me están comparando Con uno de los grandes De la historia del béisbol Si Si te tocara Armar ese equipo No sería sencillo Porque Con tanto pelotero Grande Liga Y algunos cubanos En ligas menores Destacando Pues Eso generaría Cierto Cierto Resquemor Ciertos inconvenientes Porque probablemente La participación De los peloteros Que hacen vida En la isla No sea Mayoría ¿Cómo crees tú Que En caso En un hipotético Caso De que llegue A consolidarse Ese equipo Como peloteros Que hacen vida En la isla Y peloteros Que hacen vida En Estados Unidos Un unificado Sí ¿Cómo crees que Al momento De armar el equipo Oye El balance Va a ser bien complicado Porque evidentemente En teoría Debería haber Una mayor participación De los peloteros Que hacen vida En Estados Unidos Y no de los que hacen vida En la isla Realmente Ese es el problema Por eso es que yo pienso Que muchos De los peloteros De allá Se están expresando De que no quieren Un unificado Porque estarían Dejando De ir Al mercado oriental De Nicaragua O al mercado De 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 México A conseguir Sus Sus cosas No No podrían salir Fuera del país Entonces yo creo Que Lo más importante Es pedirle Ellos le deben De pedir A su gobierno Que Poder salir Libremente A donde ellos quieran Si quieren Hacer Vida De negocios Pero para jugar Pelotas Señores La calidad Es la que manda Y si la calidad Está aquí Son los que tienen Que jugar Como lo hace Venezuela La mayoría De los peloteros De Venezuela Viven aquí De los grandes peloteros Quienes son los que Representan a Venezuela Obvídense de política Tienen que representar A su pueblo Ese pueblo Que necesita Tanto De los De nuestros peloteros Pero Claro Si Venezuela Recuerda Que va diferente Como va Dominicana Y como va Puerto Rico Como va Néder O Antillas Holanda Entonces Es un poco Diferente Como va México Cuba No está Realmente Representada Por el pueblo El equipo De Cuba Lo representa La federación Cubana Que dice Hoy Llamarse Independiente Que es una mentira Bueno Quiero darle las gracias A todos los que se conectaron Quiero darle las gracias A todos los socios Del Club 11 Y en especial A el Duque Hernández Por su tiempo Nosotros nos vemos En una próxima oportunidad En otro Entre socios Y recuerden Chequear Siempre Todas las Todas las informaciones En el centro De noticias Del Club 1111 Saludos Y El Duque De noticias De noticias De noticias De noticias Gracias por ver el video.